...y lloviendo sobre Madrid, sobre el estadio Santiago Bernabéu. Solana, ha perdido Solana, aunque recupera la pelota Salinas. Eusebio, contraataque de cinco hombres del Atlético de Madrid. Eusebio, retrasa para Futre, busca el disparo Futre. Futre, y segundo gol del Atlético de Madrid. Una gran jugada personal de Futre. Un contraataque del Atlético de Madrid. Futre acaba de conseguir, en el minuto cinco, el cero a dos para el Atlético. Ahí vemos de nuevo la jugada, el balón que le sirve Eusebio. Que bien regatea a Chendo. Y una buena ejecución en el momento de marcar el gol. Una nueva toma del segundo gol del Atlético. Una vez más, la jugada de Futre y el gol. Muy bonita, muy bonita la jugada. Lo ha realizado maravillosamente.